A valores Ah, bueno Con un poquito de investigación Se han sacado algo asombroso Vale, te superaba En todo Esto es un servicio Para los que puedan conectar Su CPC CPC Plus también A Internet, eh Qué flipado Esto sí que es Steampunk Esto sí que es Steampunk puro Qué cosas, tío Esto sí que era el futuro Solo lo enseñas en el 88 Y dices, ¿tú qué es? Mira, tienen base de datos De la amiga también, por si te quieres conectar A la amiga Qué flipada, eh Amiga City Ve a estar en la base de datos, ¿no? Simplemente te va a salir Claro, a ver si no Tienes instalado a lo mejor, ¿no? Y claro, esto es cacharrear Y tienes que tener tu máquina Con todas las expansiones Para poder conectar a la Internet Qué gracioso, eh El Airwolf Madre mía Pues lo que pasa es que eso es imposible No había infraestructura Otro port Hablando de port Otro port Que es bastante bueno, eh De espectro A mí por lo menos me gusta bastante El Airwolf 2 Puedo jugar mucho, eh Le gusta que funcione todo muy bien Pero no ha de jugar mucho Va a fijar otra partida Otra partida suicida Le gusta Le gusta las partidas suicidas Él ve que el personaje se mueve Está chulo, está chulo Este Amstein Capitán Sevilla O sea, Capitán Sevilla Se vendió muy bien en los kioscos Siempre había un Capitán Sevilla Ahora ¡Lol! ¡Graciosita! Capitán Sevilla No, vea, pues ya está Pues muy chulo, muy chulo Mira, tiene también juegos en cartucho Supongo que a lo mejor es emulando El... El Tandalator O el formato cartucho de CPC ¿No? Plus Robocados así de CPC Plus Interesante, muy chulo Es como una visita Al futuro Al futuro pasado Al Steampunk Steampunk Estamos bien Vivo con tu madre En un castillo Cartón de leche El pijama del nido Vivo con tu madre En un castillo Hola señor Albe Hola señor Pimino Vivo con tu madre En un castillo Oye, hace más pega y todo Vivo con tu madre En un castillo Bueno, es un Jumles Pero es nuestro nido No nos juzgues, chicos No tienes derechos Somos adultos Somos adultos Que ha pegado muy bien Cromwell 1-1-1-1-1 Comenta Tiene que ser una puta mierda Dicen que es muy mala Para mí es lo más importante Tienes que aceptarlo Ahora soy tu padre Y mírame a los ojos Que intento engañarme Que lo hago por el dinero Que soy un muerto de hambre Que no es amor verdadero Lo que siento por tu madre Que majadero es como yo Ya los casantes Se nos meten lejos A los payasos chavales Comenta Comenta Es que por ser su hijo ¿Puedes enchufarme? Calla muchacho No hables así al payaso Es un hombre bueno Es un hombre otra He hecho versión recreativa Para PC En realidad es para PC Star Legends Versión 0.03 La de Spectrum Que han puesto la carátula La carga Son un poco diferentes A los juegos A mí particularmente Me gusta más la de Amstrad Es mil veces más bonita Y técnicamente me parece mejor Pero bueno Cada uno Y esta es el arcade Bueno la versión arcade Para PC Que tiene buena pinta Está chulo Digo Está chulo Está chulo Bueno pues A ver si algún día Lo podemos probar De un grupo español Que lo desarrolla Y no hace una versión En español No se puede entender O sea No les cuesta absolutamente nada Todavía no está Ya cuando salga Lo probaremos A ver si le echamos un vistazo Que tiene No es